La Cámara de Comercio de México en Francia presentó un sello de calidad que será concedido a los restaurantes mexicanos de Francia, que cocinen siguiendo estándares de tradición y de calidad de la cocina mexicana. Queremos que un mexicano que esté en Francia y que quiera ir a comer a un restaurante mexicano o un francés y quiera descubrir la auténtica cocina mexicana, vea este sello e inmediatamente cuente con la confianza de que puede descubrir la verdadera gastronomía mexicana. El sello con forma de penacho de Moctezuma y colores de la bandera francesa es obra del diseñador Benito Cabañas y es el primer sello de este tipo que se crea para identificar a los restaurantes mexicanos en el exterior, de acuerdo a sus promotores. Lleva el nombre de auténtica cocina mexicana en Francia y será concedido a los restaurantes aspirantes que cumplan con un decálogo de normas. El proyecto que fue presentado en la sede del Instituto de México en Francia ya cuenta con 20 restaurantes mexicanos, 19 de París y uno de la ciudad de Lyon, susceptibles de recibir el certificado. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.